Tener Windows 10 sin activarlo puede ser contraproducente para la estabilidad y seguridad de tu PC. Puedes activar Windows 10 de la manera que muchos lo hemos hecho, o puedes activarlo con la vieja confiable. Si ya estás decidido en comprar una clave original de Windows 10, en la descripción de todos mis videos tienes acceso a claves de Windows 10 baratas. Estas son claves OEM, son baratas ya que se alojará en el BIOS de tu placa base, y Windows 10 siempre estará activado cada vez que formates tu PC. No importa si cambias de procesador, o si cambias de memoria RAM, o si cambias de disco duro, siempre tendrás Windows 10 activado. La página de Hookage cuenta con estas claves OEM, solo basta con registrarte en su página web. Luego de eso elegimos nuestra clave de Windows 10. Aquí tenemos una clave de Windows 10 Pro de por vida. Lo agregamos al carrito y pasamos por caja. En esta parte puedes agregar mi código de descuento, rebajará el precio a un 25% menos, y lo dejará en 16,90. Por último elegimos nuestro medio de pago preferido. Tenemos varias opciones a disposición. Pagamos y listo. En unos minutos nos llegará un mensaje con nuestra clave. Microsoft cambió muchas cosas con el lanzamiento de Windows 10. Lo más importante es que Microsoft facilitó la instalación de Windows sin tener que activarlo. La idea era reducir la piratería desenfrenada que estaba en circulación, pero surgió una pregunta. ¿Por qué necesitaría activar Windows 10 en mi computadora si puedo descargar la versión oficial desde la propia página de Microsoft y usarla libremente? Resulta que hay varias razones detrás de todo esto. Una razón por la que deberíamos considerar activar Windows 10 son sus características. Windows 10 viene con varias características. Muchas de las cuales solo están disponibles si tenemos Windows 10 activado. Si no la tenemos, no vamos a poder cambiar el fondo del escritorio o alterar los colores del sistema a nuestro gusto. Tampoco tendremos acceso a los temas y tampoco podremos personalizar nuestra pantalla de bloqueo. Muchas características estarán sin acceso si no activamos Windows 10. El modo oscuro, Windows Defender, cambiar la fuente de las letras, entre otros. Todas estarán congeladas sin opción de poder acceder a ellos o usarlo con todas sus capacidades. Tampoco podemos instalar y usar Microsoft Office en Windows 10, al menos que lo tengamos activado. Y al momento de activar Windows 10, también se borrará esa molesta marca de agua que se superpone en todo. Incluso en los juegos o cuando vemos películas. Ejecutar una copia de Windows sin activar puede ponernos en mayor riesgo contra virus y otras amenazas de seguridad. Si pensabas que las actualizaciones de Windows son molestas, estás muy equivocado. Microsoft frecuentemente envía pequeñas actualizaciones ligeras que corrigen errores conocidos y críticos. Estos errores afectan la forma en la que interactúan con el sistema operativo, así como las aplicaciones de Microsoft. Microsoft Si tienes Windows 10 sin activar, solo tendrás actualizaciones básicas. Mientras que los usuarios con Windows 10 activado, obtendrán actualizaciones completas en cuanto se descubra alguna brecha de seguridad. Esto significa que tener Windows 10 activado, hará que la PC sea más estable. ¿Sabías que tener Windows 10 sin activar es ilegal? Aunque al inicio del video dije que Microsoft facilitó la instalación de Windows 10 sin necesidad de activarlo previamente, lo cierto es que esto solo es para que lo tengas unos días de prueba y luego te animes a activarlo, como una especie de demo. Pero según los términos de su uso de software, tener Windows 10 sin activar y usarlo así por mucho tiempo va en contra de sus términos de contrato. Y no digas que no te avisaron, ya que esto está en el contrato que aceptamos durante la instalación y que jamás lo leemos. Puedes activar Windows 10 mediante el método gratis que todos conocemos, pero es bien sabido que los novatos que no saben diferenciar un software de otro son fácilmente engañados. A menudo estos novatos solo buscan la forma de piratear la clave de Windows 10 en páginas de dudosa reputación y terminan descargando e instalando un programa peligroso. Y si logras piratear una clave de Windows 10 con éxito, no creas que la persona que creó dicho programa lo creó solo por ser una buena persona. Muchos hackers crean estos programas para cumplir dos funciones. La primera es darte lo que tú quieres, en este caso es lograr activar Windows 10 de forma gratuita. Y lo segundo es unir tu computadora a una red Botnet para usarlo cuando le sea conveniente. Ahora, estando en Windows 10 solo nos quedará activarlo. Y voilà, ahora para estar más seguros verificamos si nuestra clave es original. Y como vemos, si lo es. Y así de fácil y sin tantas complicaciones puedes tener tu copia de Windows 10 activado de forma segura y sobre todo de forma legal. Si no piensas cambiar de PC en un buen tiempo, tal vez gastar 16 dólares por una clave OM sea una buena inversión a largo plazo, ya que siempre tendrás Windows 10 activado aun cuando formates tu PC las veces que quieras. Echa un vistazo a la página de hookcase.com o si no, dale click a los enlaces que tienes en todos mis videos para encontrar alguna que otra oferta. Agradezco la colaboración con Hookcase por patrocinar este video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.